Hay muchas hienas. Espero que sea una muerte rápida y que no nos mastiguen tanto. ¿Cuál es tu plan para evadir a los apestosos guardias? Encarnada, viva. ¡Pero qué gran idea! Las hienas no se resistirán a la carne fresca. Ahora, lo único que falta es encontrar algo muy grande, gordito y jugoso. Tal vez un muy grande. ¿Por qué están mirándome? Mesías, mademoiselles. Con profundo orgullo y gran placer, les presentamos dignamente su cena. ¡Muy strong! ¡No! ¡Suscríbete al canal!